La ministra española de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, pidió hoy a la Comisión Europea que estudie el impacto de los distintos acuerdos comerciales que la Unión Europea negocia sobre el sector agrícola europeo, y subrayó la importancia para España del acuerdo con Mercosur por los estrechos lazos del país con América Latina. Pero creemos que es importante este acuerdo y esta apertura con Mercosur, no olvidemos nunca los estrechos lazos que España tiene con toda América Latina y que nosotros como país queremos potenciar, insisto, avanzando también con la protección de los sectores más sensibles. En la reunión de los ministros se analizará hoy cómo van las negociaciones de acuerdos comerciales con países como México, Japón o la mencionada zona de Mercosur. Tejerina consideró además que la oferta para Mercosur es equilibrada y añadió sobre el sector vacuno que España ha demostrado que tiene un sector muy profesionalizado y muy competitivo, en muchos ámbitos más competitivo que la mayor parte de los socios comunitarios. En todo caso, consideró importante combinar la apertura de los mercados con el esfuerzo de la competitividad de los sectores europeos para que ello pueda redundar en su beneficio y explicó que, por otra parte, se hablará también del uso de plaguicidas porque la Comisión Europea quiere conocer de primera mano qué medidas tienen en marcha los Estados miembros para adaptarse a la legislación comunitaria.